Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Verona Vlog, como me veis hoy aquí con papel, boli, portátil en mano, parece que vuelto a mi época de universidad, pero no, estamos aquí para hacer un Verona Vlog, un poco peculiar, diferente a los demás. En este caso, de hecho este vídeo va a ser primero para un curso que imparte mi amigo Carles Tour para Nutriscience en Barcelona este fin de semana y después lo publicaré online, así que los del curso sois los primeros que estéis viendo este vídeo y los demás lo veréis esta semana que entra. Y bueno, va sobre la periodización de los hidratos de carbono, es decir, de cómo manipulando la ingesta de hidratos de carbono podemos conseguir un efecto en el rendimiento. Esto es algo que se hace en ciclismo profesional, seguramente hayáis oído mucho hablar de este tema, pues del Sky, Froome, bueno, es algo que viene estando en ciclismo desde hace algún tiempo y yo hasta que no he estado aquí en el Michel Toll Scott ahora, era algo que no había, que ya no conocía mucho, que desconocía bastante. Ahora, gracias a Carles, me he puesto un poquito más a fondo en el asunto y conozco un poco más. Y bueno, básicamente en este vídeo no voy a extenderme ni voy a daros tampoco pues eso, una lección de lo que es esto, porque el primero que no lo sabe soy yo, eso ya dejaré a los expertos, ¿no? Pues gente como Carles o preparadores o nutricionistas que son los que os pueden realmente explicar cómo se periodizan los carbohidratos para conseguir un mejor rendimiento, pero sí que os quiero dar los ejemplos o mi experiencia con esta periodización de carbohidratos. Así que si os parece, vamos dentro al vídeo, os explico un poco por encima qué es esto de la periodización de carbohidratos, vamos luego a mi Training Picks, donde os enseño pues cómo manipulo los hidratos de carbono en función de entrenamiento y ya está, y este es el vídeo de hoy, así que dentro vídeo. Vale, antes de nada, ¿qué es esto de la periodización de carbohidratos? Pues me voy a pasar en una diapositiva que os voy a dejar por aquí, de John Lemur, que es un fisiólogo bastante reconocido, ¿no? Que por cierto tiene una cuenta de Twitter que merece la pena seguir porque publico un montón de infografías muy útiles. Y bueno, como podemos ver en la diapositiva, hay diferentes tipos de Training Picks, es decir, al final, mediante la manipulación de los hidratos de carbono que ingerimos, pues podemos al final hacer en nuestro cuerpo una serie de efectos para conseguir diferentes propósitos, ¿no? En primer lugar, se incrementa el, digamos, el número de mitocondrias y su calidad. La mitocondria al final es un órgano celular que se encarga de producir energía en la respiración celular, esto más o menos en palabras generales, entonces al final, pues mediante la manipulación de los hidratos de carbono podemos conseguir aumentar el número y la calidad de estas. También se incrementan los ratios de oxidación de lípidos, es decir, al final hacemos que nuestro organismo, al no tener hidratos de carbono, el hidrato de carbono, digamos que es la gasolina del cuerpo, cuando no tenemos hidratos de carbono y el cuerpo no tiene gasolina, tiene que recurrir a otras fuentes de energía, entonces al final lo que hace el cuerpo es, inteligentemente, buscar las grasas y metabolizar las grasas en forma de energía porque al final, pues conseguimos, uno, quemar más grasa y dos, ser más eficientes, es decir, al final nuestro cuerpo en bajas intensidades, pues va tirando de grasas en hidratos de carbono, por lo que al final, pues tenemos nuestras reservas de hidratos de carbono, nuestros depósitos de glucógeno más llenos para las partes decisivas de la carrera o el entrenamiento. Y, bueno, y es decir, por último, pues al final como consecuencia de estos dos factores, ¿no?, pues de más mitocondrias de mejor calidad y de una mejor capacidad oxidativa del cuerpo, pues algunos estudios han demostrado que la capacidad de ejercicio mejora. Esto, aún hay muchos estudios que están desarrollándose, ¿no?, y un 40% sugieren o dicen que se mejora el rendimiento, pero bueno, hay mucho por investigar, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta tabla, hay diferentes maneras de manipular los carbohidratos o de hacer train low, ¿no?, al final de hacer al cuerpo trabajar en déficit de carbohidratos. Una puede ser entrenando dos veces al día, otra puede ser sin beber bebidas energéticas, la otra, la tercera, entrenamiento en ayunas, ¿no? La cuarta, sleep low, train low, es decir, la noche antes de dormir hacer poca ingesta de carbohidratos y en el desayuno también pocos carbohidratos y entrenar. La quinta opción sería recover low, que es cuando terminamos de entrenar no ingerir carbohidratos hasta la noche o la mañana siguiente. Y, bueno, esta infografía dice también que mediante la proteína y la cafeína, pues al final son dos fuentes que nos pueden ayudar a llevar mejor estas estrategias de manipulación de carbohidratos. La proteína, al final, porque, pues eso, nos puede ayudar a mantener esa energía que necesitamos, que no viene de los carbohidratos, y la cafeína un poco a paliar los efectos de bajón que nos puede dar el estar en índices glucémicos bajos. Así que, bueno, después de la explicación de esta diapositiva, que espero que no sea más complicado, si tenéis más dudas al final, pues creo que es un tema que merece mucho sentarse y ir a fondo. Vamos a pasar a mi Training Picks, en el que os enseñaré, pues, qué tipos de estrategias de manipulación de carbohidratos utilizo yo en mi día a día como corredor profesional. Vale, pues como podéis ver en mi perfil de Training Picks, estamos en las semanas del 5 al 11 de marzo y en esta que estamos ahora, del 12 al 18, previas al primer Ejecutivo del Año de la Volta a Cataluña. Y como podéis ver, hay cuatro sesiones en las que hemos incluido, pues, la periodización de los hidratos de carbono como parte de entrenamiento. Podéis ver que hay dos sesiones de entrenamiento, tres sesiones, perdonad, de entrenamiento en ayunas. Una el día 6, otra el día 10 y otra el día 14. Estas tres sesiones son simplemente una hora de rodillo por la mañana sin desayunar. Esto es algo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, es un entrenamiento que me gusta, más que por el estímulo que pueda suponer al cuerpo, ya que al final es solamente una hora en ayunas. Es porque es algo que me gusta hacer en épocas cuando estoy muy centrado en las carreras, me ayuda a concentrarme, a empezar bien el día, a sudar un poco, ¿no? Que en invierno al final, pues, estás siempre fuera y con el frío que hace no sudas mucho. A trabajar la cadencia, que aquí en Andorra, entre puertos, pues, es muchas veces difícil pegar en el llano. Bueno, entonces estos son los motivos fundamentales por los que hago esta sesión de rodillo, ¿no? Y para preparar al cuerpo por lo que viene. Luego, además, pues, si tiene unos beneficios añadidos porque es en ayunas, pues, genial, ¿no? Al final, si somos capaces de conseguir, pues, una mejor oxidación, una mejor capacidad oxidativa y mejorar el nivel mitocondrial, genial, pero no es el motivo principal de esta sesión. No, sin embargo, la de, si podéis ver, tenemos el día 8 que hice fondo y pone Endurance más Recover Low y el día 12 que también fue fondo más Recover Low. En estos dos días sí que buscamos hacer realmente un shock al cuerpo, ¿no? Para conseguir estas modificaciones. Esto significa que después de entrenar no hice ingesta de ningún tipo de hidrato de carbono. Es decir, solamente proteínas y esperar hasta la cena a ingerir algo de carbohidrato. O incluso el día 8 los tendré un poquito más para hacerlo más duro y esperar hasta el desayuno. ¿Qué es lo que hice? Terminar de entrenar, batido de proteína con leche y esperar hasta la cena. Y lo mismo, el día 8 simplemente cené, pues, eso, proteína, vegetales y esperar hasta el desayuno del día 9. Y, bueno, el día 12 sí que lo hice un poco menos exhaustivo. Hice solamente un Recover Low, esperar la cena y la cena sí que recargué los depósitos de carbohidrato. Más que nada porque estábamos más cerca de las carreras y al final tampoco conviene apretar tanto al cuerpo, ¿no? Cuando te estás acercando a la competición. Entonces, eso, fueron dos muy buenos estímulos. Al final, este tipo de estrategia es la que utilizo más porque es la que me gusta más, ¿no? Al final, ya has de entrenar vacío, no le das al cuerpo hidratos de carbón, es decir, la gasolina fácil. Y el cuerpo tiene que buscarse la vida para encontrarla de otros sitios. Y la verdad que a mí es algo que no lo hago mucho, pero cuando lo hago me funciona bien. Y, bueno, al final creo que es un buen estímulo para el cuerpo para mejorar, ¿no? Para mejorar, como hemos dicho antes, el sistema mitocondrial y para mejorar la capacidad oxidativa y que el cuerpo se vuelva más eficiente. Entonces, bueno, en estas dos semanas tenemos los ejemplos claros de periodización de carbohidratos. Son los dos que más uso. Alguna vez he hecho también sleep low, train low, es decir, por la noche tomar pocos carbohidratos y salir a entrenar por la mañana dos, tres horas en ayunas. Pero esto lo hago en épocas muy concretas del año, principio de la temporada, training camp con el equipo y saliendo a entrenar a muy baja intensidad. Y es un sistema que no me gusta tanto porque al final estás entrenando bajo energía y a mí me gusta entrenar con los depósitos cargados, ¿no? Cuando entreno me gusta tener energía de la que tirar y poder apretar. Sin embargo, eso, el hacer el recover low me importa menos porque al final estar en el sofá es más fácil, ¿no? Estar sin carbohidratos. Así que nada, hasta aquí el Bruno Blot de hoy. Espero haberos ayudado un poquito a los del curso que vayáis un poco, pues como un ciclista profesional, pues utilice esta periodización de los hidratos de carbono como parte de su entrenamiento. Y a los demás, pues que hayáis descubierto un poquito más de este mundo que hay detrás del entrenamiento, ¿no? Todo a veces es dar pedales, hay mil historias más y una de ellas es la periodización de los hidratos de carbono. Creo que es algo que está empezando ahora y que en el futuro, pues, o iremos a hablar muchísimo. Como os decía antes, hasta que no he llegado a este equipo prácticamente no había oído hablar de esto. Cada vez se oye más y más, cada vez se incluye más en la rutina de entrenamientos. Y bueno, y es algo que es interesante conocer. Una cosa que digo, y al final es esto, ojo, el jugar con la comida es algo que no hay que hacer, ¿no? Al final, esto son cosas que los deportistas profesionales lo hacemos porque tenemos detrás un equipo de nutricionistas y entrenadores que saben lo que hacemos, cómo hay que hacerlos al final, yo no estoy haciendo esto la aventura. Todo eso está muy monotorizado y al final, pues, eso. Ojo que jugar con los hidratos de carbono se puede perder más que ganar. Así que nada, mil gracias por seguir el Verona Blog de hoy, a los del curso, espero que lo estéis pasando bien. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo Verona Blog después del primer objetivo del año, la Vuelta a Cataluña. La verdad que el entrenamiento está yendo bastante bien, estoy contento y tengo ganas de contaros cómo va. Si no me veis por la carretera, animadme, ¿eh? Un saludo para todos y hasta la semana que viene. ¡Chao!